Pues vamos a hacer la locación donde se grabó uno de los videos de Celina, pero quería mostrarles este mural tan hermoso que pintó Stephen Thorne, un famoso muralista aquí en Dallas. No quería dejarlo afuera, voy a hacerle un acercamiento para que se den idea. ¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un nuevo vlog de Back to the Fun. Hoy tenemos una sorpresa para ustedes. No se han dado cuenta aún, pero estamos en un lugar que muy pocos conocen. En este parque fue uno de los primeros videos que grabó Celina y los Dinos. En este caso era Celina Sola en el video. Ahora estamos hablando de 1987, a 35 años promedio. El parque era totalmente diferente, con el tiempo se ha ido deteriorando mucho, pero este parque se usó porque yo recuerdo en los 90s era un parque muy padre, muy bonito, muy bien cuidado. Aquí mira, ahí nos pasamos todo el verano nadando con los amigos. Pero ahora lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar copiando las tomas que tomaron para el video y vamos a estarlas comparando con como se ve recientemente. Les va a gustar mucho el video, quédense y vamos a empezar. Pues aquí a donde vamos es a un letrero donde pasa Celina caminando, que es el nombre del parque. Pero aquí quiero resaltar un dato curioso, les va a gustar mucho este detalle. Lo que yo he escuchado, o los detalles que se saben aquí del área, es de que esta persona que grabó el video abordó a Abraham Quintanilla durante un concierto en el autobús de Gira y le dice, mira, ¿sabes qué? Permíteme hacer un video de Celina. Lo promovemos en línea, todavía no existía. Lo promovemos en el canal y de esa manera damos a conocer un poquito más a Celina, que vaya agarrando fuerza. La respuesta de Abraham Quintanilla fue sí, porque la música tejana no era popular, entonces lo que se pudiera divulgar, la media que se pudiera usar para dar a conocer al grupo, estaba excelente. Se vinieron a hacer este video, por eso yo vuelvo a mencionar el video oficial, profesional, que el primer video de Celina fue Buenos Amigos, de Álvaro Torres y Celina, pero este fue un video hecho tipo home video. Ahí vemos donde ella pasa caminando. Ahí más o menos, como a esta distancia estaban, ahí está Celina. Lo que yo sé es que mientras ella estaba moviendo la boca, de este lado estaba el que grababa con una bocina, literalmente una grabadora, con la música de playback, entonces ella estaba siguiendo la pista, y yo creo que ya en el estudio se puso la música por detrás. Pero esa es la historia que se sabe de esta grabación. Ahora vamos a pasar para acá, ahí se ve el centro de recreación. Ahí hicieron otra toma, vamos para allá. Esta toma va a estar un poquito confusa, pero estoy 100% seguro que es aquí esta escena. Ya no se ve, pero podemos apreciar el tubo de la luz. Allá atrás, la pared esta de acá. Esto de aquí lo quitaron, tenían otra sombrita. Y yo me acuerdo que aquí, en esta área, habían unas paredes de la misma material de esta paredcita. Estaban más altas. No sé qué era su función, pero recuerdo mucho eso. Hay otra toma de este lado. Aquí es donde yo me pasé mis veranos. Aquí, ahí está, mira, una banca. Aquí hay una banca, pero más para acá había otra banca, en esta parte de cemento. Porque yo recuerdo que nos salíamos después de nadar a cierta hora para comer un poco de alimento. Y nos veníamos a sentar aquí, mientras comíamos. Yo recuerdo aquellas paredes de las oficinas o del establecimiento todavía en cremita, como se ve en el video. Ahora ya pintaron, está todo renovado. Pero yo lo recuerdo exactamente como lo pusieron en el video de Celina. Se me hace padrísimo haber crecido aquí, haber andado aquí. Pues vámonos, vamos a seguir, vamos a buscar otra toma. Pues este es el puente, esta es la toma que se está haciendo en el video. Ahí está Celina diciendo, tú no sabes. Si está viendo la grabación, pasan los niños allá atrás caminando. Ahora vamos a otro lado. Allá atrás hay un edificio, vamos al centro de recreación. También ahí sale una toma, vamos para allá. Pero esta es, vamos a ver si... Es un puentecito relativamente chico. Y el arroyo, pues, desde que yo recuerdo siempre ha sido así de pequeño. No recuerdo que haya tenido mucha agua. Porque como repito, andábamos en las bicicletas, en estos ríos. Pero bueno, eso es. Esta es la locación donde se grabó uno de los primeros, o si no es que el primer video de Celina. Espero les haya gustado. Para todos fue una sorpresa este video. También para mí, primera vez que revisito este lugar después de 20 años. Es lo que vamos a intentar hacer, estar haciendo videos para locales solamente. Obviamente para ustedes que quieran venir, pero lugares que no son tan comunes, pero son de mucha importancia. Les va a gustar mucho cuando ustedes vengan a visitar a Dallas y puedan llevar estas imágenes. Imagínense recargados ahí donde estuvo Celina. Poderse las llevar allá a los amigos para enseñar. Esto va a ser todo. Nos vemos en la siguiente. No olviden suscribirse y seguirnos. Activar la campanita para nuevos videos. Nos vemos en la siguiente. See you later. Hasta luego. Yo no sé que debo hacer contigo, corazón. Pues sigo encadenada a tu amor. En la hora de tu cariño. Oh, 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 oh ¡Gracias!